Pero son virus que están ahí, o sea, y nos tenemos que acostumbrar que coexistimos, que habitamos este planeta, que más bien tenemos que encontrar las formas de no dañarnos tanto. Es una enfermedad inflamatoria y se generan trombos, y sobre todo, bueno, esto se empezó a ver en los pulmones, pues se pueden generar a nivel sistémico, es decir, a nivel de todo el organismo. Síndrome post-COVID, COVID prolongado, COVID persistente, que en realidad la enfermedad no persiste, lo que pasa es que al ser esta enfermedad inflamatoria, este proceso inflamatorio se puede mantener y prolongar hasta por meses, causando una serie de síntomas importantes relacionados al cuadro inicial, pero ya sin el virus. Y pueden ir desde cuestiones psicológicas, neurológicas, cardiovasculares, obviamente respiratorias, músculoesqueléticas. Las secuelas es algo frecuente en las infecciones virales y en muchos otros padecimientos, no exclusivo a COVID. Aquí lo que llama la atención es, pues, el gran número de secuelas que puede haber dado el nivel de inflamación que se alcanza. Se han enumerado por lo menos 50 síntomas diferentes, puede generar, obviamente, todo este cuadro de ansiedad, puede llevar a depresión. A nivel neurológico se habla mucho de estos problemas cognoscitivos, esto que le llaman la niebla mental, esto que no te deja pensar, que te hace olvidar fácilmente, cuando normalmente no sucedía, dolores de cabeza persistentes, constantes. Hay personas que reportan que no pueden ya distinguir entre los sabores o solo pueden sentir dos sabores y no ya la gama que nuestro sistema puede detectar. Problemas para conciliar el sueño, mareos, vértigo. Incluso muchas personas, aún después ya de haber salido del cuadro de COVID, pueden llegar a cuadros en los que hay paro cardíaco, algunas afectaciones cardíacas serias. El desgaste a nivel orgánico parece ser muy grande y esta fatiga, que puede durar muchísimo, también puede haber inflamación de articulaciones, dolores musculares. El virus ya no está, el virus dura 10 días con nosotros máximo, ya se fue. Todo lo demás es lo que queda en el organismo, consecuencia debe ser del proceso inflamatorio. El síndrome post-COVID tiene que ver con la respuesta que el organismo hizo contra el virus. Yo diría es más cargado hacia los adultos. Claro, en los niños también ocurre y se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico y puede ser grave también. Siempre en las páginas oficiales, la OMS, la OPS, las páginas de las universidades, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También, obviamente, tenemos páginas como las del CDC en México, van subiendo la información muchísimo más filtrada, confiable. Creo que tenemos que voltear a ver nuestro cuerpo con muchísima más responsabilidad. Tenemos que llevar una vida más activa, realmente dedicarle más tiempo a ese cuerpo, que es lo único que tenemos para transitar por esta vida. Aquí lo más importante y lo fundamental es contribuir a bajar el número de contagios para limitar las posibilidades de que el virus evolucione y poder alcanzar la fase que baje y que llegue a esa posición endémica que se ha mencionado tanto. Es decir, que se mantenga infectando, pero ya no cause los daños tan graves que hemos visto con altas tasas de mortalidad, altas tasas de contagio. Los coronavirus son una historia que está aquí, que probablemente va a continuar, que debemos estar muy atentos, que hay otros que se están incubando en la naturaleza y ahora sí tenemos que aprender la lección. SARS-CoV-2 va a ser un virus que vamos a tener rondando un buen rato. Aún todavía en esta pandemia en curso, sabemos que sigue habiendo otros virus, otros SARS, que pudieran tener este potencial, esta adaptabilidad que han mostrado. Los virus están desde hace mucho, los coronavirus obviamente estaban desde mucho antes. Ya nosotros tenemos coronavirus estacionales. ¿Por qué los virus emergen? Es porque se afectan a todos los niveles. Se han abierto ecosistemas que estaban protegidos, donde existen virus que pudieran causar algún problema. Cuando los humanos simplemente sacamos a las especies de esos ecosistemas o nosotros nos metemos en estos ecosistemas, dado las necesidades humanas de espacio, de alimento. Incluso podríamos decir a veces hasta turísticas. Estamos completamente en cada punto impactando al planeta de forma en la que simplemente podemos traer algo. No necesitamos como en alguien ir a otro planeta para traer a un octavo pasajero. Nos tenemos que acostumbrar que coexistimos, que habitamos este planeta, que más bien tenemos que encontrar las formas de no dañarnos tanto. Entonces, y eso lo vamos a lograr a través de nuevas visiones de cómo tratar las enfermedades. Existe por ahí una visión que se llama una salud, es decir, tenemos que pensar en la salud humana, animal, de ecosistemas. Mientras lo sigamos viendo simplemente como salud humana, estamos muy lejos de tener una solución real a este tipo de problemas. Los que nos dedicamos a estas áreas de la ciencia, a estas áreas que tienen que ver con la salud, tenemos que hacer una labor tremenda para informar a la población. Lo he dicho en muchos foros y lo digo en esta. Estoy convencida que si esta pandemia nos hubiera tomado con una población más informada, que supiera más acerca de los virus, nos hubiera ido mejor. Y obviamente preparar a nuestra siguiente generación que va a tener que ver en el futuro con estos problemas. Yo trabajo con mis jóvenes desde aquí, desde el Instituto Politécnico Nacional, pues para poder preparar una nueva generación que pueda hacer frente a futuras contingencias. Yo trabajo con mis jóvenes desde aquí, desde el Instituto Politécnico Nacional, pues para poder preparar una nueva generación que va a tener que ver en el futuro con estos problemas.